Música Hoy pensar en la música sin tecnología es prácticamente imposible. No solamente las bandas y los músicos utilizan herramientas digitales para crear las canciones, sino que también hay un cambio profundo en el consumo de la música y en la manera de compartirla. Existe un debate enorme en el mundo de la música que tiene que ver con la comunicación, el marketing y la difusión de los artistas. Porque obviamente no solamente se trata de hacer buenas canciones, sino de poder generar una historia detrás de las bandas y de los artistas. Bob Lesfetz es sin duda el más ruidoso y polémico de los nuevos especialistas del marketing musical. Es un área en el que durante los últimos años se escribieron infinidad de libros, se subieron webs, se desarrollaron cursos y se organizaron convenciones. Él está tan seguro de sus opiniones que se enfrenta con gigantes de la industria de la música como Taylor Swift, Kid Rock y hasta David Bowie. Incluso desde hace algún tiempo cobra por ser entrevistado, algo que por cierto no hace ni siquiera David Bowie. La banda belga García Goodby se convirtió en el paradigma de cómo hacer las cosas de manera original y lograr llamar la atención de los medios de comunicación con un gasto mayor de neuronas que de recursos. En una de sus acciones más recordadas lanzaron 100 globos que contenían 100 memorias USB con el disco de la banda, información sobre el combo en 4 idiomas y la información de contacto para llegar a ellos y poder comunicarse. No solamente dejaron viajar hacia donde el viento llevara a cada uno de estos globos, sino que se sentaron a esperar. Nueve de las personas que dieron con uno de estos globos respondieron a la llamada. Uno había viajado 800 kilómetros llegando a Escandinavia. Mientras tanto, el video que la banda grabó del lanzamiento de los globos fue linkeado ni más ni menos que por Coldplay, una de las bandas más conocidas del mundo. Y no solamente eso, los integrantes de Coldplay se declararon fans de la acción. De esta manera, el grupo logró que su video se viera 23.000 veces en YouTube en tan solo un día, pasando a formar parte de las noticias de la televisión belga. Esto nos demuestra que incluso la más cara y sofisticada forma de marketing puede ser superada por una pequeña pero gran idea. Innovar en la música muchas veces se trata de realizar una búsqueda. Actualmente lo que estamos viviendo es una enorme combinación entre la técnica y la creatividad. La música de la música La música de la música y tocar la guitarra, y escuchar la canción, que no se me ha ido. Ahora, los dispositivos que tenemos en el pocket, tienen memos funciones, así que no necesitas a dictaphone. Hay dos o tres formas de capturar el sound. Lo que vemos aquí, es que son funciones de la computadora, pero es solo en tu teléfono de tu teléfono. Así que me llamo en el baño con este gadget, que tiene una versión de este programa que no te crees. Y me llamo así. Es como lo que me llamo cuando los dictaphonees, excepto que ahora puedo tocar en la face de este teléfono. Puedo presionar el botón, y voy a mostrarlo en un momento, algo muy divertido. Y me llamo, y es una canción que he escrito en el aeroporto. Y me llamo, y yo me llamo, y yo no me llamo, y yo me llamo, y yo me llamo, y yo me llamo, y yo me llamo. These new gadgets, I still don't really care for computerised sound or digital sound. I'm pretty much an advocate of analogue recording and I prefer to listen to music from vinyl or shellac than I do from CD or MP3. The flip side of that is you've got the ability To catch things in the moment effortlessly And the moon is high That's the wolf howling of the moon The wolf howling of the moon The wolf howling of the moon The wolf howling of the moon